La vanidad es una peregración mítica, no simplemente preparar cosas, porque en la Navidad hay un caerós, un tiempo de Dios. O sea, no es lo mismo el calendario, sino el caerós, el tiempo de Dios. Entonces, ese tiempo de Dios hay que vivirlo, hay que rumiarlo. Yo siempre he dicho que hay ese evangelio de la encarnación, cuando María recibe la música del ángel, como el evangelio del nacimiento, solamente hay una forma de escucharlo, de rodillas y en silencio, porque no hay explicación humana, mundana, ordinaria para ese momento. Es el momento en que Dios toca la tierra, el momento en que Dios nos toca a nosotros, el momento en que Dios se hace humanidad. Entonces, si uno va a vivir ese tiempo, uno tiene que haberse preparado. Y por eso es que el tiempo de la Vierta le vuelve a ser el tiempo de Adviento. Y ese tiempo de Adviento nos da una geseta para poder llegar a Belén. A través de los profetas y de los apóstoles, gracias a que tenemos ahora los apóstoles, la que tiempo no estaba, en el tiempo de los apóstoles. Nosotros tenemos ahora una directrice de cómo vivir y ser peregrinos a Belén y poder entrar en la casa de Belén, que es la casa del Padre. Nos dice uno de los apóstoles, de los profetas, Isaías, levanta la cabeza. O sea, como cristiano, estás en el tiempo de Dios, levanta la cabeza para que veas todos los signos de los tiempos. Levanta la cabeza para que realmente vivas como vivió tu fe en este año de la fe. Levanta la cabeza para que te sientas acompañado de la vida del Dios que, como dice la cadena, creó el alcohíl como señal de su alianza. ¿Usted no ha visto el alcohíl que se ha formado durante estos días? Una belleza. ¿Ustedes viven la luna de ayer y ayer, que es la luna más esplendorosa del año? Entonces son regalos, son caricias de Dios. Porque antes uno miraba el cosmos, pero los indígenas, ¿no? Porque los indígenas tenían una relación con el cosmos. Los malos, esa gente tenía una capacidad para acercarse con lo que nadie ha podido hacer, ni con los mejores telescopios, han podido captar la grandeza, la relación entre el cosmos y nosotros. Y lo que nos presenta todo esto es que hay una relación de que estamos vivos y que todo el universo está vivo. Las historias nacen y se mueren. Si nosotros diéramos luna, ¿dónde estaremos? Si no es la lucha. Si nosotros diéramos sol, ¿dónde estaremos aquí? O sea, son regalos. Y a veces uno vive una vida que no se apunta de todos los regalos que Dios nos está haciendo. Y cómo a través de esos regalos Dios se va manifestando y te va que está haciendo que un camino. Y ese camino lo lleva a que, a venir. Entonces, eso levanta la cabeza, pero también te dice que después del lucho y del chantio de la prisión. Gracias. Gracias. Gracias.